¿Tendrías un romance con el novio de tu mejor amiga si están distanciados? No, no. ¿Por qué? Pues, ¿por qué no? Porque es mi amiga y, pues, por respeto a ella no tendría una relación. No. ¿Por qué? Pues, porque es mi mejor amiga. No. ¿Por qué? Porque, no, o sea, no me gusta traicionar, este, así, una amistad. Por supuesto que no, para nada. ¿Por qué? Pues, yo creo que siempre debe haber un respeto, ¿no? Y hay muchas personas que escoger para que te metas en problemas. Ojalá que nunca tenga usted que decir, me acosté con el novio de mi mejor amiga. ¿Para qué? ¿Para qué meternos en líos? Pero, bueno, se les fueron los pies, Elisa, y los tragos y todo lo demás. Sí, así fue. Yo, la verdad es que llevo dos años, poco más de dos años soltera. Dejé una relación sumamente tóxica, sumamente agresiva y violenta, que me dejó muy lastimada. Y dejé de confiar en la gente y en los hombres y no quería saber nada de nadie. Pero, pero la verdad es que Enrique me hizo reconsiderar muchas cosas. Sobre todo de mi relación conmigo misma y con los hombres, y yo no me había sentido... ¿Y cómo vas en tu relación contigo misma? Porque, a ver, yo sé que Brenda los cachó, pero ustedes ya traían como que recalentado desde hacía rato, ¿no? O sea, habían empezado la relación tiempo atrás. Bueno, no, no fue muchísimo antes, o sea, fue... ¿Cuánto tiempo atrás? Hace como un mes. Si Brenda no los cachó, ¿ustedes no le hubieran dicho nada? Sí, estábamos hablando, empezamos a hablar de decirle. Ajá. Y simplemente esto pasó antes de que, de lo que nosotros hubiéramos querido. ¿Cómo? Queríamos decirle lo que había pasado y... ¿Y ah, y los cachó antes de que ustedes le pudieran decir algo a Brenda? Sí, sí. Pero, ¿cuántos se pensaban esperar o...? La verdad es que yo tenía mucho miedo justo de esto que está pasando, tenía mucho miedo de perder a mi amiga y de perder también la seguridad de mi hogar y... y simplemente no, y él no quería perderla. Sé que también la quiere, pero también sé que me quiere. Ajá. A ver, me dice producción que fue, no recordaba yo bien qué familiares fueron los que trascendieron. Fue la abuelita primero y luego la tía. Su tía, sí. Y obviamente ustedes lo sabían. Sí. Y ambos, en lugar de apoyarla, se unieron, pero no precisamente para apoyarla. Sino para comenzar una relación ustedes. Digo, cada quien su vida, Elisa, pero si tengo una buena amiga, si la invité de rumi a vivir a mi casa, etcétera, etcétera, pues oye, ya si se me fueron los ojos con el novio o yo qué sé, cuando menos trato de ser sincera. Pero hay, como decimos, códigos que creo yo no se deben romper. Ahora, ¿qué va a decir Brenda? Porque aparte aquí hay un lío tremendo. El contrato del departamento está a nombre de Elisa, como se los comenté. Los muebles son de Brenda. El dinero que se pagó por adelantado de la renta también es de Brenda. Y ahora resulta que también Enrique lo corrió de su casa porque no trabaja ni hace nada y Brenda le pagaba todas las cuentas a Enrique. Ahora, Elisa, ¿quieres tú que se salga Brenda? Pero, ¿y el dinero? Pues es que eso también necesitamos hablarlo. El problema es que no he podido hablar con ella. No me atiende las llamadas, no quiere hablar conmigo para resolver lo del dinero. Para intentar no solo resolver nuestra relación, sino porque la realidad es que en teoría seguimos viviendo juntas. No, pues sí, los tres ahora, porque no nada más viven las dos rumis que acordaron compartir gastos, departamentos y demás, sino que se unió Enrique, que ahora, pues Enrique duerme en la sala, pero ya sostuvo relaciones contigo y le anda insistiendo a Brenda. A ver, por favor, producción, ¿qué pasa, Brenda? Mi amiga, que es como mi hermana, me traicionó de la peor forma. Yo a Enrique, mi novio, le ofrecí todo y me paga acostándose con mi mejor amiga. Yo no merezco esto y de mí no se van a burlar. ¿Qué pesa más? ¿El enojo o la decepción de que te hayan traicionado? La decepción, porque la persona con la que yo creí haber conectado, me decepcionó teniendo sexo con mi mejor amiga. Ese es Enrique, estás hablando de Enrique. Pregunto, ¿cómo puedes conectar con una persona? Cuando hablas conectarme, supongo que te estás refiriendo al plano espiritual. Así es. ¿Cuánto tiempo tú tienes tratando de entrar en estos caminos de la meditación? Mira, hace un tiempo perdí a mi abuelita y consecutivamente perdí a dos tías mías. ¿A dos? Dos. ¿A una? Ajá. Tú me has de entender cómo se siente perder a un ser querido muy cercano. Entonces yo platiqué con Enrique y yo esperaba apoyo de él y el sexo para mí sí, sí es importante, pero yo creo que hay cosas más importantes que eso. ¿Cómo, por ejemplo? Pues, cómo nos entendemos, saber cómo tu pareja qué siente. Y yo me entero que Enrique no me daba eso. Fue cuando me enteré que estaba saliendo con ella y tiempo ahorita que pues estaba viendo esto, ya salía. ¿Ah, no sabías? No. ¿Cómo que no sabías? No sabía. Ya tenían un mes. Un mes. Y lo peor de todo es que seguíamos teniendo relaciones. O sea que... Enrique, ¿y tú? Sí, probé sus babas. ¡Ah! Pero ¿desde cuándo? Tú no lo escuchas, tú no lo pelas. Pues no, precisamente, no, precisamente, porque digo, bueno, yo espero que no, porque cuando menos no la besaba a ella y luego iba y te besaba a ti, ¿o sí? Ya ni sé. ¿Tenían sexo sin protección? Sí, y es lo que más me preocupa. No, nosotros nos protegíamos. ¿Quién te preocupa? Sí, que conmigo jamás se protegía, decía que era la única y ve. O la única con la que no se protegía, porque con la que sí se protegía. Digo, suena como a chiste, pero la verdad, ¿quién crees tú que pueda ser el causante o la causante de todo esto? Ella. No, perdóname, pero no es cierto. No. Enrique, no. ¿Cuánto tiempo tienes tratando de encontrar soluciones o quizá descubrir esos porqués de los porqués de los porqués? ¿Cuánto tiempo tienes en el mundo espiritual? Díle hace cuánto nos abandonaste. No te abandoné. ¿No nos abandonaste? Entiéndeme, es como si tú hubieras perdido a un familiar, no es nada fácil. Yo también he perdido a mis abuelos, yo también los he perdido, tú estuviste ahí, pero tú te cerraste, no nos escuchabas ni nos dejabas llorar contigo. Es muy diferente a un abuelo y después tengas otras pérdidas consecutivas, ¿sabes lo que estoy diciendo? No estoy discutiendo que te duela, estoy discutiendo que nunca lo hablaste con nosotros, nunca lo escuchaste a él ni a mí. Yo, si con la persona que ando es con Enrique. Pero tampoco hablaste con él. ¿Tú sigues con Enrique? Sí, seguimos. ¿Lo hablaste con él? O sea, Enrique sigue contigo y Enrique sigue con tu amiga. Pues sí, a lo que ahorita vengo enterando. Yo voy a la pausa comercial para que después también, Irene, nos expliques. A ver, ¿cómo es que puedes conectar con una persona sexualmente, pero no conectas con esa persona en otros temas que son sexuales? igualmente importantes o hasta más importantes que el propio sexo. ¿No los cuentas después de la pausa? Claro que sí. Estás intrigadísima, ¿verdad? Ya estoy más intrigada. Sobre todo, a mí lo que me movió mucho fue este rollo en que dicen que pues Brenda se acaba de meter, que sea yoga, que sea esto, que sea lo otro. Eso no es instantáneo. No es como llenar una botella de agua y echarle un sobrecito de, no sé, limón y ya, ¡tarán! Se acabó. Es un trabajo diario, interno, de mucho, mucha introspección y mucha conciencia. Después de la pausa comercial, regreso.